Todas serán para ti Si callas, te quiero ¿Y cuántas veces se lo dijiste a la otra? ¿A quién? A Mirta ¿A Mirta? Ya estuvo aquí Y me contó todo, Gustavo Tú le dijiste que éramos amantes Cada uno lucha por lo que quiere, querido Además, yo sé que tú nunca fuiste feliz con Angelina ¿Y con esa mocosa? Te vas a aburrir Te concedí un tiempo para que tú y Angelina se vayan de esta casa Pero no veo que estés haciendo nada al respecto ¿Qué es lo que está pasando, Graciela? Ya estoy cansada de tus exigencias, de tus majaderías, de tu falta de consideración Te repito Pasado mañana tenemos que salir de aquí y nos vamos No, madre Por favor Aunque no quieras, aunque te resistas, aunque grites, te den 40 pataletas Así va a ser Vete ya de aquí Te quiero, no sé si te voy Mañana por la noche La traeré sobre las dos y media La dejaré allá en su cuarto donde vivió todo ese tiempo Y bueno, ya... Ya usted sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Angelina, tú sabes que... Que siempre puedes contar conmigo Adiós Ándate Ve corriendo a buscarla Lo que no sabes es que le queda muy poco a tu lucecita Ella se apagará muy pronto, Gustavo Muy pronto Aplausos 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 ¡Gracias! Vení pasado al río, salen sus aguas queridas La partidita si llanto, y curar viejas heridas Vi tu rostro bajo el cielo, reflejándose en el lago Como un rayo solitario, que tocó mi corazón ¡Ay amor! ¡Qué lejos has estado! ¡Ay amor! ¡Qué sombra te cubrió! Quiero unir tu boca a mi mirada Pero era mi hijo creciendo en tu cuerpo Tú y él son una misma cosa Los dos viven unidos en mis sueños y en mis esperanzas Me parece verlo jugando en la casa Durmiéndose en tus brazos Y luego, sus primeras risas Sus primeras palabras Su primer cumpleaños Lucecita, no me puedes hacer desdichado para toda la vida y serlo tú también Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, Lucecita Te quiero Ay, costó Mi amor En el río En el río Radiante lluvia de estrellas Entre tu asombro y el mío Tus ojos me atravesaron Y, por favor, las de tu asombro y el mío Y, por favor, las de tu asombro y el mío De temprano vamos a terminar hoy Es que en esta casa ya no se sirve ni se come Bueno, mejor para nosotras Así nos damos una descansadita de todo lo que ha venido pasando Buenas Mi reina, la vengo a buscar para acompañarla a la casa Sí, mi hijo, pero todavía no es mi hora de salida Pero si ya terminó Vamos Es que después tengo que salir y La fruta Tengo que llevarle la fruta al señor Miguel Pero no lo encuentro ¿Qué buscas, Fefa? El cuchillo de fruta Ese es largo y bien afilado Es para cortarle fruta al señor Miguel Qué raro que no aparezca Ay, con este no me voy a cortar ¿Y tú, mi hijo? ¿Vas a pasear esta noche? Sí Sí, sí, voy a ir a una reunión En casa de unos amigos de Martín Bueno Le voy a llevar esto al señor Miguel Debe estar con un hambre No, 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 Fefa Deja que yo le llevo Pero No, así aprovecho y hablo con el señor Miguel Quiero consultarle un asunto Ay, Fefa Esto sí que me pone inquieta Creo que tú tenías razón Ese asunto no es tan simple Ni tan sencillo como parecía Ahora hasta el señor Miguel Tiene que ver Yo creía que era algo Solo con la niña Angelina Pero ahora La cosa se pone más extraña Modesta Ay, te juro Que esto me tiene enferma Me muero de miedo Que Sergio vaya a meter la pata en algo Estoy muy triste, Miguel Reconozco que Angelina Se ha portado mal Pero ahora Ha recibido un golpe Tras otro Es digna de lástima Esta decisión De apartarla de ti Es muy dolorosa Hijo Muy dolorosa Lo siento, mamá He tenido que actuar De esa forma Pero ¿Tú eres realmente Consciente Del paso que están dando? Perfectamente Piensa que a lo mejor Luego te arrepientes Yo no me voy a arrepentir Hijo ¿Cómo puedes estar tan seguro? Cuando te veas Sin la compañera De tantos años Sobre todo Sin tu hija A lo mejor Después te arrepientes Querrás que vuelvan Y ya se habrá dado El escándalo ¿Por qué no evitar Trastornos Y murmuraciones? Basta, mamá No hay perdón posible Para Graciela y Angelina Debe ir comprendiendo Que ellas saldrán De nuestra vida Para siempre Por Dios, hijo No entiendo Esa violencia tuya Yo sabía Que algo grave Había ocurrido Pero nunca pensé Que fueras capaz De ser tan drástico Tiene que ser así Disculpa Es natural Que al separarte De Graciela Angelina se vaya Con su madre Pero que la eches Es algo que Ella más que nadie Tiene que irse Quisiera que lo hubiera Hecho ya Me agobia Su presencia En esta casa Dios mío, Miguel Comprendo Que puedas repudiar Y hasta odiar A Graciela Pero a un hijo Se le perdona A todo ¿Cómo puede ser Tan duro? Olvida que llevas Tu sangre Mire, mamá Espere un momento Adelante Perdón Necesito hablar Con usted Señor Mendoza Y con usted También señora María Se trata De algo grave Pase Pero mujer ¿Cómo dejas la puerta Así? Te van a saltar Es que me siento Madre Si me caigo Ustedes me pueden recoger Alguien No sé ¿Por qué no te recuestas? No A veces es peor Ay, estos mareos Que me dan Carmen Todo me da vueltas ¿Ves? ¿Y qué esperabas? Si estás todo el día Pegada a la máquina De coser Bueno Tengo que pegarme Vamos a ver Si con esto Se me pasa ¿Qué tomas? Mmm Te siento caliente A ver si me reanima ¿Quieres? No Es que tú No descansas Lo suficiente Te matas Entre los estudios Y el trabajo Mmm Quiero superarme Además que si no trabajo ¿Con qué dinero pago mis gastos? Ja, ja No me vengas con eso, querida Que te lo de tu enamorado Que debe estar lleno de dinero Ojo Que ayer lo vi bajarse De un coche Ay Que me dejó sin respiración Las cosas que tienes, Carmen Óyeme Si yo tengo un hombre Así de guapo Y rico Detrás de mí Le pongo el lazo al cuello Y se lo ajusto No puede ser Bueno ¿Y el otro que te viene a visitar ¿Quién es? ¿Quién? Ah Sergio Sí, Sergio Sergio Vino esta mañana A traerme unos dulces Es una linda persona Bueno, conmigo Yo lo quiero muchísimo Como un hermano Caso Es una lindura también, ¿no? Es muy inteligente ¿Sabes qué es lo que te pasa? Que estás metida aquí Todo el tiempo Ay, qué aburrido ¿Por qué no me acompañas Esta noche al ensayo? Y así te distraes No, esta noche no puedo, Carmen Es que tengo algo que hacer La niña que le ha vuelto loco A tu Sergio Convéncete No No, lo que te figura No puede ser, Fefa Ella es demasiado orgullosa Para tener algo con mi hijo Además, no está Para ponerse con esas cosas Recién la dejó su marido Pasado mañana Tiene que abandonar Esta casa con su madre Ay, qué mal rato Pasé ayudando A hacer la maleta A la señora Graciela En vez de ponerse triste Estaba furiosa Yo no entiendo Modesta Qué está pasando En esta familia El papá Echando a la hija Es bien extraño, ¿verdad? Sí Das torno Porque por muy mala que sea Una hija, ¿una hija? Ay, Fefa Voy a decirte la verdad ¿Qué verdad? De todas maneras Vas a saberlo Y me da pena Que juzgues mal Al señor Miguel Cuéntale una vez Desembucha Es que La señorita Angelina No es realmente su hija ¿Cómo? Su verdadero padre Es El señor Álvaro ¿Ah? ¿Y tú cómo sabes eso, Modesta? Me enteré hace poco Cuando el señor Miguel Habló con Lucecita Qué cosa La cosa que uno se entera Entonces la señora Graciela Y con lo correcto Ni virtuosa Que se hacía Pero entonces La señorita Angelina Y Lucecita No son hermanas Así es Y Lucecita No tiene por qué Tener en consideraciones A la otra Se puede juntar Con el señor Gustavo Encantada de la vida Es que no es solo eso, Fefa Lo que le duele A Lucecita Es que la señorita Angelina Está inválida Claro Le tiene lástima Pero lo que me tiene Trigada ahora Es El asunto de Sergio Con el señor Miguel ¿Qué será eso, Modesta? No hay nadie De la servidumbre Desde mi cuarto Vi que Modesta Se fue a su casa Y luego todos Se fueron a dormir De eso ya hace Bastante rato Estuve vigilando Y todo está en silencio ¿Y los demás? Todos están dormidos Y las luces apagadas Está bien Ahora Vete y acuéstate ¿Qué vas a hacer, Angelina? ¿Qué te propones? Quedamos en que Eso no te importaba Recuerda Las joyas van a ser tuyas Si tú eres discreta Si guardas silencio Y tú recuerda Que yo no quiero líos Si al señor Miguel Le ocurre algo Yo cargaría con la culpa Y no quiero que sopa No es nada con él Ya te lo dije Vete Vete, déjame tranquila Última advertencia No te pongas a mirar ¿Me oyes? Te encierras en tu cuarto Y no sales Angelina, escúchame No comienzas una Ni una palabra más Mirta He comprado tu silencio Ya deja de mortificarme Estúpida Es una suerte De que él nos permitiera Quedarnos otro día Si supiera la falta Que me hacía esta noche Yo necesitaba esta noche Se acerca la hora Tengo que estar serena No puedo fallar Tengo que dominar mis nervios Mientras espero Sergio es mi cómplice He comprado el silencio de Mirta Álvaro Álvaro no será capaz De delatarme ¿Cómo va a entregar A la justicia A su hija adorada? No hay peligro Ni mamá Ni el tal Miguel Ni Gustavo Ni esa vieja idiota Saben que puedo caminar Todos creen Que mis piernas Están muertas Por completo Quiero matarla 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 Ella está allí Sola Espera Espera por mí Me está esperando No hay peligro 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 Gracias por ver el video. 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 Como dice Angelina, quiero comprar la tranquilidad de mi conciencia. ¿Y ella te hizo ese reproche? No, más bien fue como una queja. Dice que no me preocupara que ella y su madre van a estar bien, que van a salir adelante. Ni siquiera aceptó que yo le enviara a un cochero del hotel para que se trasladaran. ¿Sabes? Yo la vi bastante cambiada, muy tranquila, bastante considerada, hasta me deseó suerte y me dijo que fuera feliz. ¿Qué extraño? ¿Me hablas de una angelina desconocida? Sí. Pero no puedo dejar de sentirme apenado porque verla tan triste y afligida, además está muy enferma y jamás se va a poder curar. Bueno, ya tengo que irme. Y hay que descansar. Sí, es tardísimo. Vamos, te acompaño. Hasta mañana. Lucecita. Lucecita. ¿Qué significa esto? Angelina, ¿cómo es posible? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Dios mío, apenas puedo creerlo. Si no lo viera, estás de pie, puedes caminar, puedes caminar. No, no es posible. Ella está inválida. Sus piernas estaban paralizadas, sin movimiento, sin vida. Pero no la estás viendo, ¿no la viste entrar aquí? ¿Angelina? ¿No te das cuenta que vino desde su cuarto sola? ¿No la ves de pie ahí? ¡Angelina! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Con qué era mentira? ¿Su invalidez era falsa? ¿Un engaño más? ¿Por qué te fingiste enferma? ¿Por qué durante dos años has estado haciendo esta comedia? Responde, ¿por qué? ¡Déjenme, déjenme! ¡No te vas! Ahora me vas a dar cuenta de todo esto. ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! Siempre será así. ¿Por qué vienes? Gustavo, me haces sufrir. No lo hagas más difícil. ¡Ayúdame! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡Angelina, tienes que hablar! Tienes que explicarnos. ¡No explico nada! ¡Puedo caminar! ¡Sí! Ahora piensa en lo que les dé la gana Dios mío ¿Cómo nos ha engañado? Angelina Angelina parece mentira Que ni siquiera conmigo tuvieras consideración Conmigo, que soy tu madre Me viste sufrir tanto porque estabas inválida Me viste llorar por ti Me moría de angustia y seguiste fingiendo Y yo la lástima que tenía Yo hubiera dado la vida por verte sana Qué cruel has sido Has estado burlándote de todos Explotando la compasión que sentíamos hacia ti ¿Por qué lo hiciste? Responde ¡Responde! ¡Responde! Seguramente fue para retener a Gustavo Y no tuvo piedad hacia nosotros Es un egoísta Un grata Cómo le hemos compadecido Cómo luchamos por cuidarla Lo que merece es que le... ¡Miguel! No le pegues No la defiendas, mamá Aunque sepa que merece un castigo Tengo que defenderla porque es mi nieta Ella no es nada suyo ¡Miguel! Angelina no es hija mía Es esa otra historia de miseria que no conoces Por Dios Por Dios Su verdadero padre es Álvaro Reboredo ¿Pero qué dices? Eso no puede ser Mi respetable esposa se echó en los brazos de otro hombre por despecho Y me hizo acoger bajo mi techo a una bastarda No eres el nombre que le dabas a Lucecita No eres a la palabra que usabas para herirla O para insultarla Dios mío Dios mío Ahí tienes el fruto de tus pecados Esa es la hija que concebiste Un ser sin sentimientos Un monstruo de perversidad ¡Basta! ¡Basta! Y todavía falta saber qué vino a ser aquí esta noche ¡Habla! Sergio me pidió que vinieramos todos Pero no dio explicaciones Solo dijo que seríamos testigos de algo increíble Y ya sabemos lo que era Tú ocultándote en la noche para venir a este lugar ¿Pero por qué? Eso es lo que quiero saber ¿Con qué propósito? ¡Vamos! ¡Dilo! ¿Con qué intención viniste aquí Escondiéndote como una criminal? ¿Por qué llamaste a Lucecita cuando entraste? ¿Qué es lo que estás escondiendo? ¡Déjame verlo! ¡Déjame! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ves! ¿Se te ha ocurrido? Sí Me parece que viene del cuarto ¿Qué es Lucecita? Dios mío ¿Ustedes también han escuchado ese grito horrible? Me parece que son los patrones que están ahí adentro Yo escuché la voz de la señora Graciela Y del señor Miguel Yo escuché la voz de la señora María Y yo escuché que estaban hablando fuerte a la niña Angelina Ay, Dios mío ¿Para qué han venido hasta aquí? ¿Qué estará pasando? ¿Creías que Lucecita estaba acá? ¡Viniste a matarla! Angelina, dile que no Desmiéntelo Dile que no es cierto Sí, vine a eso ¿Para qué seguirlo negando? Caí en la trampa Estoy descubierta ¡Angelina! Ese maldito Me engañó Me dijo que también quería vengarse Creí que ella estaba aquí Que ella estaba esperando Me vine a matarla ¿Eres capaz de llegar hasta eso? ¡Hasta el crimen! Sí, porque la odio Quería aniquilarla Quería destruirla No podía No podía soportar que ella fuera feliz Yo no podía aceptar que ella me venciera Que me quitaran todo lo que fuera mío Que siguiera viviéndolo Que siguiera disfrutándolo La odio La odio a muerte Quiero vengarme de ella ¡Quiero vengarme! ¡Angelina! ¡Pero no! ¡Fuera de la vida! ¡Esta estúpida! ¡No! ¡Mamá! ¡Cálmate, hija! ¡Estás loca! Era la niña Angelina Válgame dio Y pasó caminando Pasó corriendo sobre su pie Esto... Esto solo puede ser un milagro ¡No estabas enferma! Lucia, si te sigas a sacrificar por ti Tú no estabas inválida, Angelina ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Angelina! 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 Gustavo, ¿tú aquí? Sergio me avisó que viniera Nunca me imaginé nada de esto ¿A dónde fue? Corrió hacia el interior de la casa Está loca Hay que detenerla No sabe lo que hace Búsquela, por favor ¡Búsquela! Ábrame la puerta Necesito que me lleve Disculpe, señorita Pero estoy a órdenes del señor González Yo soy la esposa del señor González Y él ha dicho que usted me tiene que llevar Inmediatamente para donde yo le indique ¿Cómo no, señora? Inmediatamente Ábrame la puerta, por favor Carmen, tienes razón Te estás matando Todo no puede ser obligación, ese trabajo Tienes que distraerte un poco Yo lo que tengo que hacer es Aprovechar cada minuto que tengo libre Eso es lo que tengo que hacer Pero si te pasas todo el día Pegada a la máquina de coser Con el trabajo del taller Luego tienes tus visitas a la casa de reposo Y lo de tu enfermería Pero después, cuando regresas Te pones a coser la ropa del bebé En otras palabras Nunca descansas Lo que pasa es que cuando dé a luz Voy a tener que descansar ¿No? Y varios días Y los gastos Y los cuidados Del niño Es mucho Tengo que tener Ahorros para Poder hacerle frente A todo eso Además que me falta Comprar la cuna todavía ¿Ya lo terminaste? Sí Mira, 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 mira Está lindo Y si lo comprabas hecho Te hubiera costado un montón Ay, sí Además que Es Es dulce Hacerlo con mis propias manos Todo lo que se va a poner Tú te estás muriendo del sueño ya No, no, no Ya me has ayudado bastante Pero si a mí me gusta acostarme tarde Cambio yo, al contrario Si por mí fuera Me acostaría desde temprano Desde que estoy así Tengo sueño a toda hora Todo el tiempo Cuando nazca el niño Vas a perder el sueño Apenas se mueve un poquito la cuna ¿Ya estás despierta? Sí, no Oye, ya vas a saber Lo que es pasar las malas noches Prepárate Ojalá el mío me salga así Buenito, buenito Para Para poder Trabajar Todo el día Si descanso por la noche Ay, pero la verdad es que Yo no veo la necesidad De que te rompas el lomo Podrías vivir con ese hombre Tan gentil Tan amable Tan apuesto Tan Duca Yo no puedo hacer eso Ay, ¿por qué? No, mi, mi, mi Mi conciencia no No me dejaría ser feliz Yo me conozco Oye ¿Y esa inválida no tiene curación? Lleva dos años sentada en esa silla de ruedas Sin poderse mover Qué horror, Dios mío Qué engañados nos tenía Y yo que le decía a mi angelito Parecía ser tan dulce y buena Sabía fingir Salió a su madre Debiste decirme la verdad antes, Miguel Debiste decirme que Angelina no era tu hija Me enteré hace poco, mamá Precisamente aquel día que caí enfermo Ahora comprendo las cosas que decías cuando estabas inconsciente Y tu determinación por echarlas de aquí Ojalá lo hubiera hecho antes Mira lo que llegó A planear un crimen fríamente El odio hacia Lucecita la volvió loca ¿Y dónde estará Angelina, Miguel? ¿Qué irá a hacer? Me da miedo Caruca Caruca Ay, ¿qué pasa? Estás quedando dormida Ya, anda, anda a acostarte, ya ¿Qué hora es? Hace rato escuché las dos campanadas Ay, ahora sí Voy a acostar conmigo, yo calientito Ay, ve Chao Hasta mañana Acuéstate Cuidado Ya, descansa Ya, 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 ya Calanada Cuidado Cuidado No, pues sí ¿Y ahora qué pasó? Ya te quedó nada aquí El odio hacia Lucecita la volvió loca ¿Qué habrá hecho ahora? ¿Dónde se habrá metido? Seguramente estaré escondida Las personas como Angelina son cobardes por naturaleza Le gusta hacer daño Pero cuando se ven descubiertas se atemorizan Huyen Se esconden como alimañas Dios mío Hasta que la encuentre no estaré tranquila Cuando aparezca la echaré No quiero verla delante de mí No quiero tener ese ser monstruoso ni un minuto bajo mi techo Dios mío Cuánto sufrimiento Cuánta angustia Esto parece una pesadilla Elina y... Bueno, pero... Pero, pero... Usted no, no, no podía caminar ¿Cómo es que...? Estoy caminando ¿No ves? Bueno, sí, pero... Pero, pero... ¿Te sorprende? Creías que estabas fuera de mi alcance Que podías actuar a tu antojo Mientras yo me consumía de rabia en una silla de ruedas Pues te equivocaste Puedo caminar ¿Ves? No estoy inválida Nunca estuve inválida ¿Cómo que nunca? ¿Cómo así? ¿Los engañó a todos? ¿No me va a decir que se condenó a estar sentada dos años en una silla de ruedas Y hizo que su familia sufriera Y que Gustavo se sintiera culpable por... Por su desdicha y... Era mentira ¿Ves que pronto sacaste a relucir la inocencia de Gustavo? Eso es lo que más te interesa, ¿no? Que él no se sienta atado a mí No entiendo, no entiendo nada ¿Usted por qué fingió? A ti no te importa Yo no tengo por qué estarte dando explicaciones Yo no vine aquí a satisfacer ni tu curiosidad Ni a contestar tus preguntas Entonces, ¿para qué vino? Yo salí de su casa Me fui de su vida porque pensé que nunca más nos volveríamos a ver Ni quería Y ahora usted viene aquí a mi casa A revelarme su secreto o lo que sea ¿Para qué? ¿Para qué vino? No lo sospechas, Luisecita Ni siquiera lo sospechas Ay, a mí no me entra en la cabeza que la señorita Angelina pueda caminar Yo sé que ella era rara Y a veces hasta una mala persona Pero una mentira del tamaño de esa Solo la ha podido hacer alguien que tenga al diablo metido en el cuerpo Ay, Pefa, no digas eso Me da miedo Ay, hasta yo creí que los fantamos habían entrado en esta casa Ay, ahora sí que no voy a poder dormir nunca más Yo te voy a explicar la verdad de la cosa La niña Angelina no es lo que... ¡No está! ¡No está! ¡No está! Ay, qué susto me has dado Pero vamos a buscar por toda la casa El señor Gustavo y Sergio han barriado todos los cuantos Y nada Pero vamos a buscar a todos, ¿no? Está bien Pero ¿por dónde empezamos? ¿A dónde está? ¡Espérate! Falta buscar por el patio y por la caballeriza Puede ser que está ahí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde se habrá metido esa loca? Ahora todo se descubrió La van a echar de aquí Y eso si Miguel no la acusa y la mete a la cárcel ¿Y conmigo qué pasa? Angelina me prometió todas sus joyas y guardaba silencio Ella dijo que serían mías Quizás no haya otra oportunidad de tomarlas ¿No la encontraste? No, he buscado por todas partes ¿No estaba en su cuarto? Fue el primer lugar que miré Gustavo No estaba por ningún lado De repente en el jardín Ya miré, señor Miguel Y Amador y los demás sirvientes también estaban buscando por fuera Entonces no está en la casa Hay que encontrarla Está desesperada Es capaz de cometer cualquier locura No te preocupes porque vaya a tentar contra su propia vida Se quiere demasiado a sí misma Está como loca No sabe lo que hace Gustavo Por favor, haz algo, ayúdame Señora, a mí me gustaría ayudarla Pero no lo haría por Angelina Porque por ella no tengo la menor consideración después de todo lo que hizo Por favor, por favor Señora, yo entiendo su angustia Pero qué cosa quiere que haga No tengo la menor idea de dónde está Angelina Dios mío A menos A menos que haya ido donde Álvaro ¿De Álvaro? Todos la acusamos Se vio acorralada Habrá buscado quién la proteja Quién la defienda Pero... Pero él es su padre La adora Se lo perdona todo Se lo justifica todo Si no es a él ¿A quién podría acudir Angelina? Si puede que tenga razón Creo que es el único lugar donde podría estar Tenemos que ir a buscarla No, no, no Sería mejor que no nos movamos de aquí Por si se llega a saber algo, ¿sí? Sí, pero alguien tiene que saber Alguien tuvo que ayudarle en todo esto Mirta Esa persona es Mirta 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 ¿Dónde está Mirta? Hace un momento estuvo aquí Yo no la vi irse Bueno, yo voy a buscarle y preguntarle Porque Mirta tiene que saber dónde está Angelina Sergio, ¿te vas? No, no, no Ya vuelvo, señora María ¿Qué pasa Mirta? ¿Por qué te asustas? Pensé que estabas en tu habitación y... ¿Qué tienes ahí? ¿Puedo ver lo que tienes ahí? Vamos Mirta, enséñame No Dame lo que tienes ahí Dame ¿Qué joyas de Angelina? Son mías Usted no tiene derecho a quitármelas Ella me las regaló ¿Ah, sí? ¿Estabas aprovechando toda esta confusión para robártelas? Le digo que Angelina me las dio Me pertenece ¿Te las dio a cambio de qué? Vamos, habla Ahora que me has oído Comprenderás todo el odio que yo he ido acumulando contra ti Día a día Minuto a minuto Con cada derrota Con cada humillación Con cada triunfo tuyo Que para mí era... Era como si me clavaran una pozoña venenosa Por eso vine Porque tú tienes una deuda muy grande conmigo Y es hora de cobrarme todo lo que tú me hiciste Era trampa mortal Trampa mortal Al final La angustia y la obsesión serán Las tagas que atravesarán Tu corazón de azar Una flor que en la noche Ha dejado su olor Y en las sombras del alma Ha extraviado el amor